La presencia del grupo Sobrinos de la Marinera, ellos vienen desde la ciudad de Lima y son dirigidos por Ángel Sobrino. La temática que ellos nos presentan el día de hoy es la siguiente, Adelante Marina, Unidad y Peruanidad. En esta gran coreografía participan niños, jóvenes, adultos y también adultos mayores. La cantidad de bailarines que observaremos en el desarrollo de esta coreografía es de 35. Así que los dejamos con todo el talento de los Sobrinos de la Marinera que vienen desde la ciudad de Lima. Sobrinos de la Marinera Sobrinos de la Marinera Sobrinos de la Marinera Sobrinos de la Marinera Seguimos disfrutando del concurso de coreografías. Y su gente, humildad y grandeza en el alma, caballero del mar, querido latrás, adelante Marina, adelante, vamos, yo solo soy un marino que trata de servir. Sobrinos de la Marinera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.